muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo y estamos en otro episodio más de ginshin impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar del banner de personajes bien este es mi último vídeo de hoy perdón chicos si he sacado varios pero es que bueno últimamente así lo hago y me siento más cómodo haciéndolo porque así me deja bastante tiempo para otras cosas o para inclusive huevonear un rastro nick en mi canal bien chicos vamos a hablar sobre el próximo banner que va a venir en estos poquitos días yo creo que el martes vale el cual va a venir navia y va a venir allá acá vale la pena las dos bueno en allá acá ya os he hablado de ella nadie también ya os ha hablado de ella yo voy a ir por navia ya tengo a ya acá no me interesa ya acá no es que sea mala ya he comentado sobre ella y lo mismo sobre navia bien vamos a hablar rápidamente sobre los otros personajes os voy a poner un poquito en contexto con tres de ellos los cuales los tengo tanto en una cuenta como en otra siendo que en la cuenta principal pues obviamente los tengo mejor ordenados sobre todo porque los tengo mejor equipados bien quiénes son estos personajes primero su cross tenemos por aquí a candas y rosaria vale rosaria estoy subiendo todavía en esta cuenta con lo cual uff que guapa la pose de rosaria igual la de candas está guapísima bien hablemos de cada una de ellas gros por excelencia el personaje de cuatro estrellas anemo uno de los primeros personajes del juego es muy bueno en general se le pone solamente el set de sombra esmeralda le sacas la primera constelación y le suben los talentos y ya tienes un personaje que te va a bajar resistencia completamente y muy bien tiene la pega quizás de que el ultimate pues bueno no es tan bueno arrastrando por no decir que no es bueno además de que cuesta 80 y es un personaje que hacía hasta cierto punto no es que no haga daño pero bueno va mejorando con constelaciones siendo que la última constelación le da da muchísimo daño sobre todo en esta parte porque aumenta el bono de daño elemental para todos sus compañeros por lo cual viene bastante bien como pueden ver tengo más constelaciones aquí pero no se la he puesto en el caso de mi cuenta principal si la tengo completa le he probado y aún sin esto de aquí es un personaje brutalmente que ayuda vale si no tienes ningún otro personaje como puede ser casuja 20 y ella te hace la chamba tranquilamente sin ningún problema lo único sería en ese caso el arrastre pero tampoco es que sea necesario en cuanto a sus otras habilidades el que dan materiales para personajes y armas hay una prueba de 10 por ciento recibir el doble hay otro personaje mejor que en este caso es dory así que en ese sentido de estabilidad queda un poco desfasada vale en cuanto a las otras dos habilidades por subir nivel cuando causa reacciones aumentó 50 por ciento 50 por ciento 50 puntos la maestría elemental de todos los miembros lo cual viene bastante bien si vas en un equipo con maestría y o si no la vas pues bueno para hacer reacciones viene bastante bien cuando usa la creación de espíritu del viento en ocasión en este caso la vida última aumenta durante 8 segundos la maestría de todos los miembros del equipo excepción de ella en proporción al 20 por ciento la maestría saca rosa la mayor cantidad de maestría y ese 20 por ciento se lo va a aumentar de aquí vale a los compañeros con lo cual viene bien todo armado es sencillo como ya dije si quieren ponerle probabilidad le ponen probabilidad no tienen problema crítico y problemas no le ponen no pasa nada le ponen full recarga sobre todo si tienen esta arma 10 de 10 con saca rosa sin ningún problema vale sin ningún problema es un personaje fácil de usar no tiene problemas la recarga si quieres recargar más rápido le puedes poner inclusive hasta 200 de recarga que tampoco es que lo necesite muchísimo con unos 180 bastante bien si es que tienes el memoria y sacrificio esto debido a que precisamente el personaje tiene de base con la habilidad el poder usar su habilidad dos veces con la constelación 1 y encima al resetearse pues puedes activar hasta 3 con lo cual vas a estar generando partícula en dos de ellos y en uno no así que son el doble de partículas en ese sentido como si tuviera la habilidad dos veces usada y obviamente el doble de recarga así que por ese sentido tampoco es que vaya a perder mucha recarga y tampoco es que sea mala es un personaje del inicio del juego como ya dije al menos en mi top de personajes necesarios es del top de ese top pertenece a los primeros están junto a sean líneas junto a venezuela judicial en ese nivel la tengo yo así que ya ustedes dicen si vale la pena o no bien vámonos con rosaria bien en el caso de rosaria chicos es un personaje que generó polémica al principio por su vestimenta vale que aquí podemos cambiarla a la más nueva que tampoco es que me guste la más nueva de hecho la más nueva no me gusta por eso no la uso me gusta esta sobre todo porque como es una monja desató la polémica porque enseñaba mucha piel y en esas mallas el busto en algún problema también fue el principio del juego traía un busto más grande y se lo quitaron yo fui una de las personas que vio esa situación de que le pusieron un busto bastante interesante pero bueno hablemos de rosaria en sí como armamos a rosaria bien dependiendo del caso se la va a llevar soporte que es lo más lógico lanza el favor news lo más alto que puedas esto para llegar a una recarga del 60 un 180 a 160 de recarga va súper bien el último es bastante bueno sobre todo porque va a estar generando crío rápidamente con lo cual lo puedes usar con equipos de agua o con el mismo hielo para hacer el doble y crío viene bastante bien congela bastante bien mete bastante daño la lanza sobre todo esta habilidad es god de las mejores habilidades que hay en el juego y bien no parece la gran cosa la movilidad que te genera sobre todo con la ulti de eula es bastante buena si bien no es un trazado de camino muy largo sí que te ayuda a mover la última de eula vale al final de vídeo os voy a mostrar un pequeño ejemplo de esto y espero que lo vean pero bueno al final bien a que más cosas son interesantes de rosaria bien el set puedes ponerle cualquier set puedes ponerle un set no sé de nobleza y le viene bastante bien puedes ponerle un set de nómada del invierno también le viene lo vea bien si lo vas a llevar en equipos de crío y pues nada creo que serían todos los sets puedes poner que había sanguinaria si quieres aumentar su daño en físico que no lo recomiendo sobre todo porque si va a soporte no vale la pena de ahí en fuera creo que serían todos los set vale que vale la pena en cuanto a sus habilidades cuando rosaria ataca por la espalda a un objetivo con la habilidad es la que se mueva hacia adelante sobre el aumento 12% desfasado porque no lo vas a usar en el sentido de qué solamente bueno en mi caso yo solamente uso la movilidad a la vez pegó por la espalda así que tampoco es que vaya a usarla mucho esta de aquí al usar la ultimate la prioridad de todos los miembros del equipo aumenta en un 15% digo aumento de un 10 de 10 segundos un 15 por ciento con lo cual viene bastante bien para eula el aumento de problema crítica conseguido de esta manera no podrá ser superior al 15% ya no se puede conseguir más con lo cual está bastante bien en ese sentido otra de las habilidades que me gustó en su momento hasta que salió de ella travesía nocturna sobre todo para la exploración ahora que ya hay tantos personajes como lo puedan ser kazuha sayu que se mueven muchísimo o sea al tener el doble anemo masayu con gelan te mueves muchísimo en la noche para hacer un equipo de exploración de noche está bien con rosaria si no pues cambiamos en este caso a rosaria por la otra muchacha que dije hace un momento que se fue el nombre que es la del desierto así que está bastante bien en ese sentido para explorar usted era bueno pero no sirve para explorar créanme yo exploró muchísimo tengo todo el mapa explorado y es un pleno 20 no tío y sobre todo porque es un elemento que puede reaccionar con varios otros elementos sobre todo con agua para congelar que bueno te evita estar que te peguen así que bastante bueno y la movilidad pues no es mucha pero ayuda un 10% parece nada pero a la larga estar caminando rápido en un mapa tan grande es bastante bueno sobre todo para gente que no ha explorado el mapa en todos los mapas que ha habido para ayudar a que explore mucho más rápido el juego con telaciones que valen la pena de rosaria creo que todas siendo la última la más importante para en el caso de usarla con eula porque porque baja ese 20 de resistencia física un 20% durante 10 segundos con lo cual puede tirar la última eula y viene bastante bien aumentos de al aceptar un golpe crítico rosaria recuperación con energía aumenta en 4 la duración esta es bastante buena sobre todo para aumentar el ultimate vale y que recordemos que el ultimate incrementa un 15% aquí la probabilidad con un cual cuidadito viene bastante bien y bueno la constelación 1 la incrementación de la velocidad de ataque que eso tampoco lo vas a usar porque no vale la pena pero en este caso sería la 2 y las 6 bien qué más puedo decir rosaria yo gusta rosaria pues bueno ahí está para equipos de crío para equipos de agua viene bastante bien por esa probabilidad de incremento de probabilidad y al final también puede funcionar muy bien como el derecho la uso con mi soporte de eula por eso por esa probabilidad que ya os dije de que se va hacia adelante y no hay más partido que sacarle bien candas de esta no puedo hablar muchísimo salvo su diseño que me gusta es hermoso es de los mejores diseños sobre todo en el brasier es excelentemente guapo vale el diseño completamente el personaje está bastante bien el diseño sobre todo desértico que recuerda mucho yo guío a la más a cómo se llama la hermana de de uno de los personajes del juego en el juego de cartas de judío pero todo por ese ojo de la verdad bien que podemos hablar de candas que valga la pena menos candas simula un personaje que aumenta el daño los ataques básicos basado en su vida y normalmente se llevaría con hayato pero al final hayato termina siendo un poquito mejor con bajada de resistencia a nemo y el doble de reacción de benetti si angling termina sacando mucho más provecho de lo que pueda sacar en este caso candas tenemos su habilidad vale que es básicamente un escudito que es empujar lo podemos poner así vale y obviamente ahí hace esa explosión lo cual viene bastante bien repito no sé tanto de candas oja claro porque tampoco es que lo usado mucho estoy esperando precisamente a ver si en esta mirada que hagan avión me sale ya la constelación 6 y obviamente os hablaré a futuro mucho mejor de ella vale así que vamos a continuar hablando de candas venga bien chicos me revé unos minutitos aunque no lo han visto para irme a leerla porque realmente quería explicarlo bien bien vamos a armar a candas chicos candas es un personaje que se arma a vida bueno aquí tiene unos sets que bueno no es el set que debe llevar lo tengo bien hecho en la cuenta principal es un personaje que debe de llevar una lanza de vida como en este caso no tenemos una lanza de vida para mostrar pues bueno podemos ponerle una lanza de favor news el sería lo más lógico y normal si es que no la tenemos en este caso la lanza de vida es la de juta o si no me recuerdo hay una que es de fontaine pero no recuerdo cómo se llama esa lanza con lo cual bueno podría ser esa opción fuera de ello de la lanza de favor news y fuera de la de juta o vale la pena ponerle un arma de cinco estrellas a candas bueno os digo la verdad chicos además de ello el set debe ser un set que le dé bastante vida podemos ponerle dos piezas del set de perdón el sueño ahora iba a decir no 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 te miento de flor para no fue el paraíso no 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 fue el paraíso no lo tengo aquí lo debo de tener acá abajo debe ser el de full gol de burkasha que en esta cuenta no lo he ido a parmear no sé por qué serían dos piezas de ella y dos piezas del set de tenacidades armadas sobre todo para obtener la vida porque esta vida le beneficia a que candas termine aumentando el daño incremento de los ataques básicos de los compañeros bien cuando ella activa la ultimate valle vale ella va a imbuir a los compañeros en una habilidad que se llama oración de la corona escarlata con lo cual le va a dar tres cosas a los personajes oa su equipo en este caso aumentan el daño elemental además va a liberar cuando vayamos rotando los personajes va a liberar una onda de daño hidro hasta tres veces aquí lo menciona tres veces máximo y también va a imbuir en elemento hidro el ataque del compañero que esté en ese momento haciendo ataques básicos siendo personajes exclusivamente de espada ligera mandoble o lanza vale ahí está en el escrito por si alguien no lo lee además de ello y cantas recibe en este caso daño cuando tenga estabilidad vale va a cargar rápidamente solidar y va a tirar el golpe hacia adelante vale que es esto de aquí vale básicamente si le golpean vale y tiene su habilidad puesta pues va a cargar esto y esto obviamente en constelaciones se va a activar más rápido vale se va a activar así como ese brillo y vas a meter ese golpe con lo cual viene bastante bien bien continuó en la bóveda de celestial de arenas este súper importante porque entre más vida tenga candas por cada mil de vida se va a aumentar un 0.5 el daño que haga elementalmente los ataques normales el personaje al cual pues bueno brinquemos después de candas para hacer daño nos toca la última habilidad que se llama luz del alba esta la tiene también me parece que ya o pero de otra manera creo que son los únicos dos personajes que la tienen y bueno en este caso candas va a disminuir en un 20% el costo de aguante al escalar con lo cual vas a gastar menos resistencia al escalar si bien no es una habilidad que valga mucho la pena ahí está como una habilidad complementa de aquí chicos la constelación 1 la cual viene bastante bien aumenta en tres segundos la duración de rito sagrado marea de las aguas nieve que es la última con lo cual más duración más daño unos dos golpes más cuando mucho exactamente con lo cual viene bastante bien constelación 2 al golpear a un enemigo con la habilidad teniendo la constelación 2 vamos a aumentar 20% más la vida de candas con lo cual aumenta más el daño en la habilidad secundaria estas que vienen por nivel con lo cual va a aumentar más el daño en el ultimate así que 10 de 10 en este caso la número 4 va a reducir el tiempo de la garza que es el escudo que ya les puse aquí es decir que el tiempo va a durar solamente lo que dura la pulsación es decir que ya no va a durar ese tiempo eso que está durando ahorita como ya vieron no va a durar los nueve segundos sino simplemente va a durar seis segundos ya que vamos a comer tres segundos menos con lo cual viene bastante bien además de que va a ser prácticamente ya instantánea la habilidad así que venga bastante bien en esa parte y por último tenemos más incremento de daño en la pulsación de la habilidad de candas es decir candas va a seguir metiendo más daño en su condenación 6 es decir con un máximo de daño incrementado por el 15% de su vida con lo cual viene bastante bien o sea básicamente al final candas no va a servir en constelación 6 pero siendo un personaje que soporte e incrementa el daño y obviamente yo la pondría en un equipo donde sea necesario poner el daño de agua en ataques básicos de lo contrario no considero que valga la pena salvo para generar ondas de aguas con el ultimate como lo podemos ver aquí y en ese caso ya lo traeré para probar en qué equipo podría llegar a funcionar en el sentido perdiendo ese gran daño que pudiéramos ganar por medio de agua así que este escándalo chicos espero haya servido esta información yo si bien me despido perdón si me ha tardado muchísimo pero bueno en este caso son personajes que me gustan y bueno como siempre me tardo el tiempo que sea necesario para explicarlos yo soy bien me despido no sea antes decirles salve de su presencia echele muchas ganas aquí con candas me despido y nos vemos hasta la próxima un fuerte beso un abrazo y nos vemos para las tiradas de el día martes espero estén ahí porque vamos a tirar todo por navia yo subir bye